¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper mega importante en la vida Que es el bullying Porque siempre me preguntan que cómo lo hago yo Cada rato me preguntan de que, wey, ¿cómo le haces como para lidiar con los comentarios? Porque los comentarios que siempre me ponen es como Pinche puto, pinche maricón, pinche vato pa' que naciste Que los cabernícolas, que la chingada, que los mamuts Que no sé qué tanto Y en el internet, la neta, yo tengo una manera muy fácil Muy, muy fácil de lidiar con eso O simplemente ignoro el comentario O lo contesto con una pendejada como de que ¿Lotas? Creo que me comentaron algo como de Me cae tu pinche voz y no sé qué tanto Y yo comenté, así yo le contesté al hombre Le dije, ya sé, wey, a mí también me cae mi voz Así de fácil, siempre leí video con esas cosas Pero mi experiencia con el bullying, quitando como de este lado del internet Ya como en mi vida personal, en la primaria La neta, no me acuerdo casi de nada de mi primaria Ni de mi preescolar, así que no sé si se burlaban de mí O yo me burlaba de alguien No me acuerdo, la neta, eso está como bloqueado en mi cabeza A lo mejor me intentaron matar o algo pasó Porque la neta, no me acuerdo de nada, así Cero Pero en la secundaria me acuerdo que había un wey Que siempre se la pasaba cagándome el palo por todo O sea, el wey era como que pasaba y me empujaba y la chingada Pero la neta, yo no sé qué pedos tenía ese wey en su casa O sea, no sé si tiene el pito chico Un saludo a ese wey que ya ni me acuerdo cómo se llama No sabía si sus papás estaban divorciados Que la neta, no lo veo No sé si le pegaban No sé, no sé, la neta, no sé qué tenía en su vida Pero ahí el pedo de ese wey es que pues yo era muy con pinche de la subdirectora Y un día que me sacó el tapón Fui, le dije a la subdirectora y al gato lo secuestraron Ay, Dios mío Lo suspendieron como por dos semanas Y de ahí ya pasamos a la prepa De la prepa, la neta, no Y ya la universidad pues tampoco, la neta O sea, todos súper cool Todos éramos súper compas Todos, uy Y creo que el bullying llegó como tarde en mi vida Así como el bullying cabrón Porque llegó en un trabajo que tenía He tenido muchos trabajos Así que ustedes pueden imaginarse cuál es He sido mesero, he trabajado en paquetería He trabajado en un chingo de lugares Como no tiene una idea Pero bueno, he tenido un chingo de trabajos Así que nada, te voy a contar como una breve historia De mi transición en donde estaba trabajando esa vez Donde mi jefe era un desgraciado Un desgraciado Al wey nadie lo quiere El vato se la da de muy chistoso y lo que sea Pero te habla horrible Te habla horrible Ni siquiera yo a mis amigos les hablo así O sea, te habla de una manera despotada De una manera grosera Y le estás a sentir una mierda Entrar en esa oficina Era como entrar a pinche a escabar Y con un dementor te chupara el alma Sergo Literal, salía sin vida Salía sin energía Salía sin nada Y la neta estaba súper culero Porque el ambiente de trabajo estaba chido Pero ese wey no estaba nada chido Y no sé cuál era su cura De tratar a todo el mundo como una mierda No sé si siga tratando a la gente como mierda Porque ya no tengo contacto con ese cabrón Pero, o sea, no sé cuál era su cura La neta Y era como que, pues Es como de que yo intentaba dibujar La puta línea de respeto De que el vato me decía era su pendejo Y yo era como que Como que lo tomó Como que me reía Como que yo también la estaba cagando Y ahí ahorita va mi explicación De lo que debía haber hecho Ah, pues les digo Ese wey era un bullying Hecho y derecho Como que, no sé, tampoco le sean sus pedos Pero el vato es un bullying Que diga lo que quiera Y pues que le quede el saco A quien le quede el saco Pues yo me arrepiento Porque yo siempre intenté dibujar Una puta línea de respeto De que eres mi jefe No voy a hablarte de la misma manera Porque obviamente Le puedo hablar así Y le puedo hablar más feo Como mucha gente de aquí dice Que soy un prepotente Y un despota Sí, soy un despota Y un prepotente Pero ese wey Era mi jefe Y no me iba a poner a hablarle De la misma manera Así que yo decidía Dibujar una puta línea de respeto Que este wey Se la pasaba por hablar con el tronfo Y se limpiaba el pinche culo Con ella, ¿verdad? Porque le valía más A ver lo que voy Yo ahí era muy feliz Por culpa de ese cabrón Era muy cansado lidiar con él Pero yo me sentía más culpable Después de Wey, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué nunca dijiste nada como Oye, ¿sabes qué? No me hables así Que eres mi jefe y todo Pero neta, te pido respeto Nunca dije nada Era como que siempre me quedé callado Por no causar un pedote Pero dije ¿Por qué no voy a causar un pedote Siendo que me trataste de la verga Tanto tiempo? Y pues no, decidí ya no hacer nada Y salir como todo arreglado O sea, todo bien Pero aquí va mi línea O sea, si es bullying por internet Es muy fácil Simplemente bloquear a la persona Si tienen bullying en la escuela La neta, a mí me encanta este consejo Y cuando doy pláticas en la escuela Siempre lo doy Porque si te están bullying en la escuela Va a sonar muy mamón Va a sonar muy mamón esto Pero ve y dile a la pinche profesora O al pinche profesor Si el profesor no dice Hace nada Ve con la directora Y si la directora no hace nada Adile a tu mamá Para que vaya con la directora Y si la directora sigue sin hacer nada Ahí es donde te puedes ir a parar a la sed Y meter una denuncia contra la escuela Porque te están hostigando Verbalmente, físicamente, mentalmente O como quieras Y es un pedote para la escuela Porque bullying es algo ilegal Burlarse de alguien y maltratar a alguien Es ilegal Así que si estás en la escuela Tienes más herramientas O sea, tienes más herramientas Simplemente ármate a valor Pasos Maestra, nada Directora, nada Mamá y papá Directora, nada Pues vamos a la sed O vamos a cualquier institución A la institución Donde rija tu país La educación Y van y meten una demanda Y la escuela se hace un pedote Y así, les juro Así arreglan el pedo Y en tu trabajo Si sientes que tu jefe Es un desgraciado Y prepotente Y la neta no estás feliz Porque a lo mejor Te puede ir súper bien Te puede ir muy bien Pero si no estás feliz Y te tratan de la verga ¿Qué haces ahí? Yo ya lo aprendí Yo dije Jamás voy a volver a pasar por eso Si me va a tocar A una persona Como ese güey Como jefe Va a ser como muchas gracias Pero no Mi salud mental Está primero Antes de seguir batallando Yo sé que a veces El trabajo se necesita Pero les juro Que es mejor buscar algo más Y tener como una Tranquilidad Cállate Y tener como una Tranquilidad interna A estar batallando Con esa clase de gente Que la neta No vale la pena Porque nadie los quiere Y literalmente O sea nadie los quiere Como alguien va a querer A una persona así Ni su mamá Los ha de querer O sea simplemente Piénsenlo O sea y también piensen Que tan basuras Han de sentir ellos mismos Para tener que hacer sentir mal A otras personas O sea yo siempre he pensado eso Por eso les digo Que me da mucha lástima Me da mucha lástima A esa clase de gente Porque es de O tienes el pito chico O tu vagina está muy fea Te pegaban de niño O algo así O te maltrataban Como para tener que Burlarte de los demás Y hacerlo sentir menos Para tú sentirte bien O sea Pobrecitos no O sea pobrecitos Por eso les digo O sea siempre hay una solución En todo Siempre hay una solución No hay que quedarnos callados Y menos en esa clase de temas Porque ese tipo de cosas Perjudican bien cabrón Y más fácil aún Si le están haciendo bullying En el trabajo Intente ponerlo en alto No ponen el alto Vas y levantas una Queja sobre acoso laboral ¡Pum! Listo Se arregló el pedo Se los aseguro En chingas arregla En chingas arregla No tienen que saber nada más De la persona Y se arregla en dos segundos Bueno amigos Y esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó Dale un like Si no te gustó Pues dale un dislike Déjame aquí en los comentarios Si te goleaban ¿Qué hiciste para detenerlo? Y si eras el bully ¿Por qué lo hacías? ¿Tienes el pito chico? ¿Tienes la vagina deforme? Simplemente quiero saber ¿Por qué? ¿Por qué razón eres un pendejo? Recuerden suscribirse Hay video nuevo Cada martes y jueves Martes son temas de vida Jueves son tutoriales Pero bueno Fue todo por el video de hoy Y nos vemos hasta el jueves Bye Bye